Aquí está Tolín, ¿cuántos años tiene usted? 77 77 Allí hay que meterlo en el asilo de ancianos Ya, pues ya es hora, ¿no? Oye, ahí le tengo esas tres peladas para usted, ¿cuál le gusta? Las cuatro ¿Todas tres? Ah, no, dos A ver ¿Cuál le gusta de ahí? A ver, a ver Espérate, espérate, está listo Sítese ahí, sítese ahí Tolín Ahí está Tolín Oiga, son peladas y peludas, ¿no? Peludas, ¿por qué peludas? ¿Cómo le decís? Porque tenemos el cabello largo Claro, esto A mí me gustan los mayores A mí me gustan los mayores Está bien, a ver A mí me gustan los mayores Esta es mi hija Esta es Esta es mi novia Está bien, está bien, me gusta Mira, ¿te acuerdas, Tiling, que yo te dije que a mí me gusta un hombre que me haga reír mucho? Es lo único Lo he conseguido Esta es mi novia Vela, 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 vela Esta es mi novia ¿Y la de acá? Otra hija Esta es mi hija Esta sí es mi novia Tremenda, es una Esa, pues la, vea, ahí lo tiene Hay tías con todos Mira, si es mi papá Porque mira mis ojos Y mira los ojitos de él Ah, mira los ojitos de él Ah, claro Lo mío no, lo mío no, lo mío es de esa tamizca Una belleza Una belleza Una belleza Que usted tiene Los ojitos de hermosas mujeres Claro, otra vez Claro Joven Ella, ella, ella venido Ellos, ella venido Ella venido allá De De los estados confundidos De los estados confundidos No le damos miedo a la cosa. Claro. Sabes que lo importante es que me gustan los chistes agrios. Y acá también. Es una belleza, es una belleza. Acá también otra vez. Pero usted ya, con esa edad ya no le funciona la máquina reproductora. Con esa edad ya no le funciona la máquina. No importa, a mí me gusta la leche en polvo. Vamos. La vaquita, no se malvente. Ah, la vaquita, leche en polvo. Aquí, mira, en las calles del centro, compartiendo con... Y Tolón. Con Tolón, Tolón. Con Estrellita. Ahí está Estrellita, joven. Estrellita se viste con su novio. Acá está el papá de Estrellita. Eso, acá estamos. Y la hermana de Estrellita. La hermana de Estrellita. Hola. Yo soy hermana, hermana de Estrellita. Y a mi Chávez. Yo soy hermana de Estrellita. Esta gente maravillosa. Mira, mira, mira. Acá está la rubia y la morocha. Aquí está Chetty. Mira, mira. Y la morocha. Acá está la morocha y ahí está la rubia. La morocha y la rubia. Ya tenemos ahí el dúo perfecto. ¿Cómo? El dúo tetra perfecto. Eso. Es que estamos aquí. ¿Qué tal con el abuelito? No le digas así, Mario. No le digas así, porque tú también ya tienes 66 años. Pero yo también soy abuelito. No, no, a ti no te gusta la tengo abuelito en la calle. No, no, no. A ver, usted es abuelito en la calle. Ustedes abuelito en la calle. A ver, usted es abuelito en la calle. A ver, usted es abuelito. Claro, para allá. Pero no le gusta que le digan abuelito, ¿verdad? Porque sí. Si antes es un honor ser abuelo. Ah, ya, bueno. Antes es un honor ser abuelo. Antes es un honor ser abuelo. Ah, ya, bueno. Antes es un honor ser abuelo. Ah, ya, bueno. Si, yo no. Si, yo no. Verdad, verdad. Sí, porque mi mamá también ya es abuela y tiene 37 años. Yo soy abuelo. Yo soy abuelo. Yo soy abuelo. Yo no sé. ¿Qué le parece? Antes tiene... No, está bien. Se lo hace fino como cuñado, sí. ¿Cómo? No, no, no. No sería cuñado, sí. Sí, cuñado. Ese. Ese es mi no. Ese es mi no. Ay, chur, se como. Ay, no te confundas. Ya le estoy traducionando. Se está confundiendo. Mira, a mí no me gusta el hombre que me pongan los cachos. Mira, yo soy tóxica. No, 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 no. Te arranco la pelota que tienes ahí. Me arranco la pelota. Aquí está entreguita. Entreguita solitaria y su novio. No te... Sí. Así que se le quieren robar la fama. La fama, sí, claro. Se quieren agarrar de mí. No le... No le permití. No le permití.